9 muertos más por coronavirus en corrientes se informaron este martes. Es el número diario más alto desde que inició la pandemia. En total, en las víctimas directas por el COVID-19 en toda la provincia llegaron a 547. Asimismo, se asegura que el número sería mayor si se suman aquellos otros decesos por otras patologías que surgieron productos del contagio. Actualmente se encuentran más de 150 internados en el hospital de campaña, 41 en la unidad de terapia intensiva, 37 de ellos con asistencia respiratoria mecánica. El dato, crecieron los pacientes de 25 a 50 años alojados en ese nosocomio. Mientras no cese la circulación de los jóvenes en eventos nocturnos y fiestas clandestinas, el brote podría ser incontrolable, aseguraron los especialistas. Hoy se cerró el juzgado federal 1 por 3 positivos. También se registraron casos en las áreas de prensa y redes sociales de la Secretaría de Coordinación del municipio capitalino. Corrientes figura en la lista de los distritos con más alto riesgo de contagios de coronavirus en el país. Según el estudio que analizó el Consejo Federal de Salud, COFESA, en la última semana se pasó de 48 a 85 la cantidad de departamentos en alto riesgo epidemiológico en la Argentina. Entre ellos hay dos regiones locales, la ciudad capital y la zona del centro de la provincia. Paradójicamente, en el peor momento de la pandemia se decidió liberar la circulación del Puente General Belgrano. Corrientes reportó hoy 313 casos, pero con el correr de las horas las infecciones se siguieron sumando. De este récord, 97 son de capital, 42 de Goya, 41 de Curuzucuatía, 32 de La Cruz, 29 de Colonia Pando, 20 de Ituzahingó, 13 de Esquina, 13 de Bellavista y 11 de Virasoro, siendo las comunas en las que más avanzó el virus en las últimas 24 horas. Existe preocupación, pero hasta el momento no hay restricciones. Récord de contagios, 20.870 casos de coronavirus en la Argentina este martes. Hubo 163 muertes. Los decesos suman un total de 56.471. Hay 3.652 personas internadas en unidades de terapia intensiva. Las camas de UTI están ocupadas en un 56,1% a nivel nacional y en un 62% en el área metropolitana de Buenos Aires. El fútbol de primera regresa a fase 1, pero no para la actividad y el campeonato continuará. Las dudas se desataron luego que el arquero de Independiente, el uruguayo Sebastián Sosa, jugó el partido contra Talleres de Córdoba con los síntomas de COVID-19. Posteriormente, Sosa dio positivo, al igual que el técnico del rojo, Julio César Falcioni. Se supo que un millón de AstraZeneca fabricadas en Argentina llegarán en dos semanas. Ocurrirá luego que se desbloqueara su salida de Estados Unidos. A la vez, se esperan que en mayo arriben 3 millones más de la vacuna inglesa envasadas en México. El Instituto de Vivienda de Corrientes, que tiene una demanda de más de 80.000 familias que sueñan con su casa propia y que la esperan hace años, habría ingresado al mundo de la timba financiera. Por disposición del interventor Julio César Veglia, se realizó una operación bancaria por la friolera suma de 846.481.609 pesos. Se autorizó a Javier Fracalossi a retirar ese tremendo volumen de dinero de la cuenta corriente del organismo habitacional y a depositarlo a plazo fijo por 30 días en el Banco de Corrientes Sociedad Anónima. La rentabilidad mensual superaría los 37 millones de pesos. El dato es que con los cerca de 850 millones dormidos en un mes en la caja caledicticia estatal, se podrían edificar 350 viviendas, para cientos de personas que no tienen techo. Fracalossi es quien pasó en solo 7 meses de monotributista a planta permanente y de allí a la gerencia comercial del INVICO, y que en su momento fue el contador del grupo Piramis, la cooperativa acusada de lavar dinero de la política. Escándalo en Curzucuatía. Luego que enfermeras se rehusaran a subir a las ambulancias por la falta de elementos de protección contra el COVID-19. No tienen barbijos, guantes y la vestimenta adecuada para atender a los contagiados. Desde su lugar de aislamiento, la directora del hospital Fernando Irastorza, Mónica González, amenazó con no renovarles el contrato si se seguían negando a subir al móvil sanitario. Dijo que comunicará al Ministerio de Salud la inconducta. La reprimenda de la médica fue a través de un audio que se hizo viral en las redes, ya que se encuentra resguardada en su domicilio por contacto estrecho con un afectado por el virus. Curzucuatía supera actualmente los 400 casos activos de coronavirus. Echan la culpa del brote a las fiestas clandestinas y a las reuniones numerosas en Semana Santa. Van a tener una reunión con el doctor Silva y les va a decir exactamente qué es lo que yo quiero. Y el que no quiere, que eleve una nota que yo voy a elevar al Ministerio porque se niega a subir a la ambulancia. Y a los que tienen contrato, chicas, aunque me quede sin enfermera, pediré que les bajen el contrato. Y los que son planta permanente voy a pedir la sanción que corresponde. Una publicación del Semanario El Independiente del 21 de febrero de este año advertiría que tanto Ricardo Colombi como Marcelo Laszlo figuraban como dueños de amplios departamentos en el edificio Mirasol, ubicado por calle Chaco al 1126, en el exclusivo barrio Cambacuá, el primero de ellos del sexto A y el segundo del cuarto B. Años atrás, ambos amigos se vieron enredados en un proceso judicial por la compra y posterior donación de dos propiedades. Una de ellas en la polémica mansión de Perú y Poncho Verde y la otra, vaya paradoja, a una cuadra del predio al que hace referencia el informe del periódico de Baltasar Rodríguez Moreira, en la esquina de Chaco y Bolívar. Laszlo las compró y las donó después al tres veces gobernador. La rara operación inmobiliaria fue denunciada por Hernán González Moreno en junio de 2009. El empresario periodístico apareció muerto en octubre de ese año con un disparo en la cabeza. Ahora, en abril, Noticias Taraguía averiguó. Casi dos meses después de aquella publicación, el sexto A ya no aparece más a nombre de Colombi, sino de Gustavo Sena, quien no es otro que el constructor del edificio. Un ganadero de Entre Ríos que extrañamente se le ocurrió edificar torres en corrientes. ¡A buen entendedor! Este miércoles la temperatura rondará entre los 19 y 30 grados. El cielo será cubierto de nubes y será un día de mucha humedad en la ciudad de Corrientes. No te olvides de mantener el distanciamiento social obligatorio. Cuídate y cuidanos. www.estuffish.org